El otro día dice que había un tipo, viste, dice que había un tipo que iba en la moto, viste, y se choca con un árbol, viste, sale volando el tipo, viste, y se encuentra con Dios, viste, y de pronto Dios, viste, lo mira y le dice, viste, pero vos sos loco, viste, le dice Dios, y el tipo lo mira, viste, y le dice, tengo chaleco, viste.